Noticias de la República 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 bien bien pues todavía con bastantes ocupaciones aún sobre todo que en donde trabajamos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pues es etapa de cierre lo cual la verdad es que implica mucho mucho trabajo todo el mundo piensa que se acaban las clases y los profesores y los alumnos salen corriendo quisiéramos pero no es así se van todos los alumnos y nos quedamos trabajando hasta qué tiempo vaya a ser pero bueno pues estuvo también algo movidita desde hace dos semanas que ve información y que a lo mejor tuvieron que posponer un poquito los datos que al parecer bueno lo habíamos platicado también en programas pasados que esos malos presagios no eran tan malos obviamente no no son halagadores no era lo que quisiéramos pero también no era lo que muchos esperábamos que el apocalipsis zombies iba a venir a lo mejor sobre la parte económica de la ciudad hicieron acá muchos sectores pero no ni del país tenemos que tener muy presente que que en términos económicos si un sector ha sido menos golpeado es el maquilador y está una ciudad como la nuestra en la frontera norte de México pues que está muy permeada si no es que dominada por la actividad maquiladora bueno también tiene sus en este caso su impacto ¿no? y en este caso pues no no ha sido tan tan negativo cualquiera que vea una estadística por ejemplo del empleo incluso el ingreso externo de maquiladora si verá si podrá ver apreciar una relativa caída entre marzo y mayo del empleo del ingreso pero a partir de ahí hay una recuperación este incluso una recuperación inesperada porque el crecimiento de la maquiladora pues va más allá de lo que se había presentado los dos últimos años en donde sí tendríamos que tener cuidado y sobre todo concentrar los efectos pues es en esta actividad informal y en la actividad comercial que puede ser formal también ahí es donde están los efectos mayores en esta frontera pero en los en términos de los efectos económicos en la frontera pues no han sido lo que ha lo que ha sido en otras regiones del país de cualquier manera como tú bien dices pues varios anticipaban el apocalipsis zombie incluso hubo consultoras y agencias financieras que se atrevieron a decir que que la economía iba a decrecer hasta en un 18% este año bueno la verdad es que que increíble que se que se que hagan esas cosas es decir que no tengan la seriedad y si no y si tienen la seriedad por lo menos no la suficiencia técnica para para poder hacer estas predicciones pero realmente este lo que sí se esperaba era había predicciones proyecciones de que la economía mexicana iba a caer entre el 6.5 y el 12% en una primera etapa pues era explicable porque había un rango tan elevado en las predicciones no estaba tan claro y ahora nos da se han estado ajustando vamos a decir a la baja es decir ha mejorado la predicción la proyección de crecimiento de la economía mexicana y del 12% ahora estamos en un 9% es decir de un momento a otro nos podemos acercar hasta un 8% negativo pero bueno eso contrastado con el resto de las de las economías latinoamericanas e incluso europeas incluso la propia norteamericana pues este vamos a decir si no similar es mejor pues es decir va a haber un comportamiento mejor y yo creo que sí vamos a estar entre el 8 y el 9% negativo lo cual pues es dentro del contexto mundial es algo esperado y sí tendríamos que decirlo y sobre todo que algo que se ha mencionado incluso por organismos internacionales esto es importante es algo que yo te comentaba recuerda durante varios programas es que la economía mexicana va a caer en una en un porcentaje pues dentro del margen esperado a nivel mundial es decir incluso hasta menos que otras economías pero sin deuda es decir va a ser una economía que no tenga más presiones de deuda como otras economías y eso es muy importante claro imagínate porque sería subir otra vez la cuesta pero con carga ahí en ese sentido yo sí creo que no se equivocó el gobierno federal no se equivocó pero yo digo que por pasivo no 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 por pasivo no si tuvo presiones increíbles para que se endeudara tanto de de sectores de la iniciativa privada de sectores en general de la sociedad incluso de gobiernos estatales tuvo presiones increíbles para endeudarse como que pasivo fue muy firme en no en no en no en no endeudarse no hizo ninguna en realidad no hizo ninguna acción aquí si tomó acciones hay acciones no son las que no son las que esperabas pero son acciones bueno evidentemente no eran las que esperabas si también es un hecho cualquiera mira yo lo que estoy viendo ahorita si a nivel vamos a verlo macro yo creo que las tres cosas que tiene México ahorita a favor y que a lo mejor yo no sé si lo habían vislumbrado desde un principio o simplemente pues le pegaron a la pelota que es una los apoyos que está dando Estados Unidos a sus sectores y que al final esos están beneficiando a México o sea incluso hasta lo podemos ver vía remesas al final del día las remesas algo que nadie esperaba ni siquiera que se mantuvieran en los niveles se han estado constantemente subiendo ¿no? de lo esperado por otro lado otro es el T-MEC o sea realmente se abre la oportunidad llega en el momento adecuado yo sé que no lo tenían tampoco planeado para estos momentos pero llega muy oportuno y tercero la diversificación de la proveeduría con China o sea toda esta situación entre la pandemia y la guerra obviamente que tuvo Estados Unidos con China hace que muchas empresas norteamericanas tengan que relocalizar proveedores y ahí obviamente México tiene una una oportunidad grande o sea más que cualquier otro queda coyunturalmente pues le cayó la pelota yo digo ahí coyunturalmente no siento que yo tengo varias observaciones sobre eso me parece que tienes razón este en primer lugar pues sí hay que entender que hay varios niveles que se han mantenido que después de 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 este choque de de esta crisis de los meses en los que hubo pues cambios alteraciones este a veces extremas de algunos indicadores habíamos anticipado que estos iban a retomar o su tendencia o una relativa estabilidad lo cual ha ocurrido pero mira por mangas o por o por mangas lo que tú 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 quieras pero por ejemplo el tipo de cambio incluso se ha mantenido sí es decir ha mantenido incluso el valor de principios de la administración bueno es por varias razones no solo no únicamente por una política este macroeconómica sino hay varias condiciones que lo permiten la inversión extranjera directa en México en los dos en este año va a ser como ya lo indicaron incluso la Cepal México va a ser el que tenga o la menor caída o incluso crecimiento moderado de la inversión extranjera directa y eso tiene que ver con su estabilidad están las remesas está el precio del petróleo que bajó y luego empezó a recuperarse un poco pero incluso el precio de las gasolinas está prácticamente poco menos de lo que estaba a principio de administración ¿qué significa esto? que da signos de estabilidad y en efecto la economía mexicana está dando signos de estabilidad ojo la estabilidad no solo se logra en dos años es decir también tiene que ver con con este vamos a decir con estrategias con instrumentos con consolidaciones que se dan durante varios años ¿me explico? y claro no es lo orador nada más exacto exacto pero bueno también esta administración participa en ello y lo más importante de todo lo más importante es que la perspectiva ya no solo se trata de lo que ha ocurrido de cómo se ve a la economía mexicana cómo se la ha visto sino cómo se proyecta y en ese sentido pareciera ser que los signos sí son favorables son favorables para el próximo para el próximo año y hay otros indicadores importantísimos como es esta gran inversión en infraestructura que si quieres platicamos más adelante de ella yo creo que sería bueno que ese era uno de los temas que íbamos a empezar con la infraestructura así es precisamente hay una gran inversión y al parecer hubo recortes sobre todo a nivel estatal pero infraestructura se mantuvo se mantuvo y es una de las cosas que se podría señalar como algo benéfico digo al final del día yo creo que la idea yo no sé si lo haya hecho con esta intención el gobierno federal pero al final al recortar o hacer estos recortes que ahorita los estados están pues prácticamente reclamando y a medida conforme pase el tiempo van a ir yo creo que elevando el nivel de enojo lo que está haciendo el gobierno federal es pasar la deuda a los gobiernos estatales para que ellos se endeuden no, no, no de ninguna manera no hay que no digo no quiero pensar mal no va por ahí no va por ahí no quiero pensar mal pero eso va a ser el efecto oye a ver me dice Artur que nos vamos a corte ahorita vamos a corte y regresamos que por cierto no saludamos a Artur nada más este no yo sí creo pero tampoco lo veo mal o sea Luis Enrique porque imagínate yo gobierno federal me endeudo para darle no sé 20 pesos a Chiapas y a lo mejor Chiapas no necesita 20 pesos necesitaba 10 pero obviamente él no me va a decir necesitaba nada más 10 toma 10 de regreso y a lo mejor le mando 5 a Chihuahua y resulta que Chihuahua necesitaba 10 en esta medida yo creo que es más sano porque se pone la balanza el problema es que hay estados que ya no pueden endeudarse más pero también no es culpa del gobierno federal eso claro si es que tienen que endeudarse pero pues parece que todo indica que va para allá todos los que están allí en la ¿cómo se llama? no pero a ver yo sí lo voy a platicar un poco la verdad es que en estos momentos es un momento en que todos los gobiernos quieren invertir por eso por eso no sacrifican en varios sentidos infraestructura pública alguna que seguramente no es esencial ¿me explico? y por otra parte claro que no van a los que quieran pedir prestados porque hay un año electoral eso es claro eso es evidente claro no no y eso es más evidente velo en Facebook todo el mundo quiere ser candidato además entonces ahorita lo platicamos si quieres también sí no no es impresionante la cantidad de gente que quiere ser diputado o sea bueno no dicen el puesto por el que aspiran pero es impresionante de verdad ahora este ya todos los líderes de colonias y de fraccionamientos presidentes de fraccionamientos quieren un puesto popular entonces pues bueno a ver que que nos espera hacer si sabes que Felipe Galán era el presidente de su fraccionamiento hace años ¿y ahora que quiere ser diputado? no no sé o sea yo no sé si ese sea el camino que después de que seas presidente de tu fraccionamiento escalas a una diputación y así ya te la vas llevando pero pero veo que sí o sea veo que ya hay muchos que quieren hasta ser candidatos de Morena nada más porque abrió la convocatoria o sea no 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 vaya yo no veo ya nada normal o no veo con ciertos patrones ya todo está loco ya todo el mundo quiere hacer lo que quiere hacer pero bueno a ver que 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 pasa ahí oye ya viste los tiempos también hoy dieron los los sacaron los tiempos de las elecciones no 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 lo has visto no 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 bueno ahorita te te lo explico este aquí me mandó dos veces vamos a corte ok pues bueno pues regresamos con esta con esta cuestión ok entramos regresamos ya ya ahora sí al programa está aquí en solo negocios nada más que tenemos una entrada Arturo me mandó vamos a corte cuando regresamos del corte todavía no todavía no nos quería meter al aire pero bueno regresamos estamos platicando aquí Luis Enrique Gutiérrez Casas y un servidor antes de irnos a corte estábamos hablando precisamente de uno de los rubros más importantes que que se había mantenido dentro del presupuesto y que es la infraestructura no claro la infraestructura el gasto de infraestructura es una de los pilares del crecimiento tanto de corto plazo porque es generador de empleo es decir los procesos de construcción de edificación de de este de inversión en toda esta infraestructura pues obviamente genera empleo genera efectos multiplicadores y eso es el corto plazo pero el mediano plazo es cuando este también a su vez genera externalidades cuando la infraestructura es capaz de generar externalidades es decir facilita la actividad económica en cierto sentido la hace más rentable pues y más competitiva y eso provoca crecimiento de largo plazo entonces en ese sentido es esencial y tanto el año pasado como pero tanto este año en dos etapas una a principios de año un poco creo que lo revisamos y ahora en la la semana pasada se dan en los anuncios de de grandes inversiones que incluso ya están para el próximo año pero varias de ellas ya están ya están en pleno desarrollo y son prácticamente 500 mil millones de pesos es es bueno es es significativa la cantidad tal vez no la necesaria también no la suficiente si nos comparamos con otras economías pero si es muy muy significativa para las condiciones en las que estamos y sobre todo que el próximo año entonces pues si pinta para 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 un rebote si pinta para un crecimiento y bueno y eso es eso es importante entonces este ya la semana pasada prácticamente se anuncian después de que se anunciaron no recuerdo si 300 mil millones de pesos ahora prácticamente 200 mil millones de pesos en obras de infraestructura que tienen que ver con puertos con carreteras que tienen que ver este con una serie de equipamientos de gran envergadura en el país entonces yo creo que es importante que se diga y además que el próximo año si algo no sea vamos a decir no hubo recorte en este caso fue precisamente en el gasto de infraestructura por parte del gobierno federal oye pero precisamente en infraestructura y lo que decíamos de este endeudamiento obviamente por parte de los estados que muchos y particularmente el caso de Chihuahua se había circulado la noticia que iba a tener que incurrir o en un préstamo para poder concluir muchas de esas obras o definitivamente detener obras porque le estaban recortando el presupuesto ahora en este nuevo en este nuevo ciclo que sería 2021 entonces precisamente a eso me refería yo al decirte de que al final van a tener los estados que completar ese pedacito que ya es un hecho que les quitaron no es un a lo mejor les quitan o sea es un hecho que ya hubo ese recorte y que evidentemente ese recorte tendrá que el gobierno del estado uno de dos o asumirlo y también llevar recortes o solventarlo de alguna manera ya sea a través de nuevos impuestos o de préstamos o de algún financiamiento sí bueno a ver yo creo que que todos los estados la verdad es que si tienen vamos a decir el derecho pues a presentar sus inquietudes sus quejas incluso sus demandas creo que es parte de lo que un sistema federal debe permitir no obstante hay que tener clara una cosa este el gobierno el hecho de que el gobierno federal recorte significa significa y de hecho prácticamente lo está haciendo de manera pareja es decir el rango de recorte de todos los estados es relativamente similar eso es por una parte por otra esto no lleva a que los estados se tengan que endeudar yo creo que en toda esta discusión está permeando algo que importantísimo que no se dice porque no conviene o es decir el próximo año es un año electoral y mantener la capacidad de gasto de los gobiernos es importantísimo para quienes sobre todo para los gobiernos en turno poder tener un margen de maniobra en torno a los procesos electorales y no lo están diciendo no están diciendo pues que lo que requieren es tener mayor capacidad de gasto para tener un mayor margen dentro de los procesos electorales y entonces bueno tenemos que entenderlo así también vamos a decir dentro de la política mexicana vamos a decir que entre gitano no se lean la mano por favor nada más eso podemos expresar que no se bueno en realidad sí y obviamente también no es presente porque fuera a haber una desviación de recursos que se fueran a las campañas que no se puede descartar o sea ya no puedes meter la mano al fuego por nadie pero evidentemente mientras el ciudadano vaya viendo que sigue habiendo obras pues obviamente es mejor la evaluación que tienen por el por el turno o sea ese es obviamente el espíritu de esta situación aún así yo de todas maneras creo que que el simple hecho con que te mantengan un presupuesto en el mismo nivel ya te genera un huequito un huequito nada más por la pura inflación sin embargo ahora ya el recorte ya no es ni siquiera que a lo mejor podemos tenerlo pero la pregunta es que esperábamos es decir es un año de crecimiento de la economía mexicana lo que vamos a decir va a crecer entre el 8 y el 9% en qué lógica vamos a decir y en qué mente cabe sobre todo que conocen perfectamente la cuestión financiera del sector público en qué mente cabe que se va a recibir lo mismo es que eso no lo entiendo no no se va a recibir menos o sea claro entonces es evidente quién quiere o sea cómo esperábamos que ahora ahora que nos den más pero en dónde en qué en qué regla aritmética se dice que cuando se recibe menos se puede dar más no ah no claro obviamente no y créeme pero si lo va a lograr el estado yo estoy seguro va a endeudarse o sea va a endeudarse no bueno pero nadie lo obliga no no claro que no nadie lo obliga y obviamente es lo que te digo que la federación está pasándole esa cuenta a los al final esa responsabilidad o esa carga a los estados donde si te quieres endeudar quieres tener tu fiesta quieres tener tu pachanga como como está ocurriendo con muchos países que después les venderá la cruda por todo este endeudamiento que cayó por la cuestión de la pandemia sí yo creo que debe haber mucha cautela y hablo particularmente de este estado del estado de Chihuahua porque de por sí nosotros sabemos que que la actual administración entra con una presión financiera increíble y eso tiene que ver con este el obviamente el endeudamiento de la de la administración de César Duarte con como deja al estado la verdad es que fue muy irresponsable fue una situación muy irresponsable pero este y también sabemos cómo esta administración ha tenido que bregar ha tenido que estar gestionando en este sentido pero tampoco se tiene que actuar de manera impulsiva y mucho menos con esta idea de que el próximo año es un año electoral porque también va 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 a dejar lo mismo es decir en lugar de de dejar una situación más holgada menos complicada para la próxima administración estatal también la va a dejar sofocada ¿así me explico? entonces yo creo que aquí lo que tiene que haber es esa cautela mesura y mucha responsabilidad en torno a cualquier este idea de un deudamiento pues yo creo que la tentación va a estar muy grande digo al final del día imagínate en deudas para medio salir tú del paso y hay que se arreglen los de atrás ¿no? y sin entender que los de atrás también son ellos o sea que al final todos vamos a pagar esa deuda ¿no? así es y Chihuahua no está como tú bien dices ahí con lo de César Duarte no estamos como diría Cuauhtémoc en un lecho de roces ¿no? Cuauhtémoc el emperador no no Cuauhtémoc que decía o sea definitivamente no estamos en un lecho de roces el estado de Chihuahua no es el ejemplo el mejor ejemplo en la cuestión de ordenamiento financiero este a nivel nacional ¿no? es de los que tenemos un déficit cada vez más alto y sí le está está pegando pero bueno o sea ahí está yo lo que me viene en mente es si realmente estuviera la infraestructura en riesgo varios proyectos como están diciendo yo personalmente no creo pero también hay que ver que digo no creo porque cada vez que se hace un proyecto se tienen que empatar los recursos y no se lleva a cabo si absolutamente no se empatan esos recursos por lo tanto ya deben de estar no solamente presupuestados sino que muchos ya deben tener la suficiencia financiera pero pues estaban diciendo no sé si proyectos que sean nuevos y que tengan que abandonar o proyectos que ya están en construcción y que quieran dejar porque ya no hay suficiencia para empatar por parte del Estado pero eso solamente lo sabe el Estado el de finanzas ni siquiera los reporteros porque por más que presenten los números lo van como tú dices acomodar para que pueda la federación pues no sé como que se le haga de tripas corazón y suelte más dinero pero yo no veo que Obrador vaya a ceder o sea no es como los demás gobiernos que con una marcha este pues simple y sencillamente se alineaban y agarraron la onda aquí el señor me parece que si es algo algo testarudo en ese sentido en que dice que no y es no 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 y no he hecho para atrás yo a a mí esa parte me preocupa aunque viéndolo así digo también Jalisco trae sus cuentas y todo ese bloque opositor que traen también traen varias cosas que que tendrían que ver ahí para tenerlo pero bueno oye y en cuanto a las expectativas realmente crees que en este caso el sector industrial que es el que nos está manteniendo aquí en Juárez prácticamente está manteniendo la economía la está teniendo a flote yo creo que un poquito más que a flote o sea si la está llevando más por por encima de lo que está la media nacional realmente crees que vaya a jalar a los otros sectores en 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 el caso de Juárez o sea si realmente porque yo creo que ahorita muchas pymes las que están padeciendo son del sector comercio no a ver yo primero lo que hay que entender es que también hay cuestiones estructurales que tenemos que revisar con mucha claridad las cuestiones estructurales no tienen que ver con la la crisis actual es decir es como la la industria maquiladora se articula a la ciudad a la economía de la ciudad y la verdad es que la industria maquiladora por una razón o por otra no jala al resto de la industria local como podríamos esperar es decir aún con esta vamos a decir esta reciente bonanza que está apareciendo en los últimos tres meses y que parece ser que se va a entender porque de hecho incluso hay que recordar que las exportaciones mexicanas han alcanzado un nivel récord el superávit comercial alcanzó un nivel récord el mes pasado bueno es decir esa bonanza por decir así ese crecimiento reciente no necesariamente tiene que jalar al resto de la economía porque no porque no lo ha hecho en otras etapas es decir no hay esos embonamientos sanos esas articulaciones más sólidas que pudieran esperarse de una de una de una este industria ancla como como pudiera ser la industria maquiladora en la ciudad entonces no es automático y no es no necesariamente lo podemos esperar así claro si va a haber sus efectos pero no no este ha habido etapas en donde la maquiladora ha estado decreciendo y obviamente el resto de la ciudad mantiene un una actividad relativamente moderada estable a veces creciendo un poco es decir a veces los sectores no funcionan igual el claro oscuro oye me estoy llamando aquí Arturo que nos vayamos a corte vamos a corte y regresamos como como tú lo decías una vez Luis una ciudad enferma en la parte económica no yo yo sí creo porque digo tienes por ahí un caballo que corre mucho y los otros caballos no están jalando a este otro caballo y van a un ritmo pues desigual y nunca van a poder vincularse y nunca van a poder desarrollarse a los niveles que tienen los otros los otros carriles vamos a decirlo no de los caballos y eso yo creo que está mal porque simplemente la ciudad no va a tener un futuro más que en un solo sector ¿no? en eso y pero yo pienso ¿por qué nadie ha hecho algo? ¿cómo? sí o sea ¿por qué no buscarla la manera en que se vinculen más allá de la cuestión de la aumentada proveeduría que siempre ya tienen 40 años no pero pues es una cuestión de desarrollo local de tener un modelo de desarrollo local claro o sea de que la ciudad a través de de todos de industria comercio de este de los sectores de la población en general digan este es el tipo de ciudad que queremos este es el tipo de actividad económica que necesitamos ¿sí me explico? y entonces ahí se jala para un mismo lado el tema es que a mí desde mi perspectiva la industria maquiladora nunca ha sido una industria que actúa en conjunto con el resto de los sectores ¿sí me explico? no claro yo también lo pienso es una industria digamos como un tipo club de toby nada más tiene su balón y están jugando entre ellos nada más y no no permite que entren los demás sectores que eso pues obviamente con el tiempo nos lleva a una ciudad como la que tenemos ¿no? donde la economía y la bonanza se va de puertas para adentro en un sector y los demás pues simple y sencillamente ni siquiera pueden entrar a vender lo que sea ¿no? ya últimamente han permitido que entren tiendas de conveniencia a las maquilas pero páralo ¿no? o sea es decir no hay manera en que se estén vinculando de otra de otra forma ahí dice Artur que estamos regresando ya ahorita te digo que ahora ok bueno pues regresamos estamos aquí en su programa Cerro Negocios le agradecemos la sintonía y en la mesa está un servidor Emanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas como todos los martes al pie del cañón haga frío nieve llueve truena en lo que sea se nos devalúe el peso o como que no te gusta esa palabra o se o se encarezca el dólar como quieran verlo ¿no? pero bueno se aprecia o se deprecia porque en esto la devaluación es otra cosa pues la devaluación suena más ochintero no, no la devaluación es una es el origen es es obviamente la pérdida de valor de la moneda pero a partir de una decisión de una autoridad pública sí, sí pues al más puro estilo tipo portillo de los ochentas no, es que y una depreciación tiene que ver más bien con la la fuerza de la oferta y la demanda de divisas con las cuestiones del mercado con las cuestiones del mercado con las mentadas cuestiones y decisiones de hecho de hecho hay que comentar algo que llama la atención se dice que esta estabilidad cambiaria y esta idea de que tal vez los primeros dos años en en un gran este trecho de la historia económica mexicana en donde no hay realmente depreciación de la moneda se dice que hay que tener cuidado que porque la moneda puede estar este sobrevaluada en el tiempo del famoso milagro en estos dos años no en estos dos años y estos no o sea que si hay unas consultoras que dicen bueno hay que tener cuidado puede estar sobrevaluada la moneda en una lógica de libre fuerza de oferta y demanda es más difícil que ocurra eso pero aún así una sobrevaluación o subvaluación de la moneda tiene que ver con la contrastación de los diferenciales inflacionarios de las monedas que se están comparando en este caso el peso con el dólar y ambas economías tienen en estos momentos pues relativamente un este un este nivel inflacionario parecido un poco menos en los Estados Unidos que México y hay gran estabilidad y si en algún momento hay sobrevaluación de la moneda como como lo pudieran sugerir algunas consultoras esto se supone que se encarga el mercado de resolverlo porque una sobrevaluación implica implica que el peso tiene más valor y tiene más capacidad de compra en el extranjero por lo tanto hay más importaciones hay más demanda de dólares y entonces el el precio del dólar sube y entonces se elimina ese margen de sobrevaluación es decir a mí me parece que estas consultoras caen ya en algo muy quisquilloso porque finalmente el mercado lo ajusta toda la sobrevaluación y subvaluación a partir de que le da menos o mayor valor a una moneda y le permite comprar más o que los bienes y servicios de un país estén relativamente más baratos eso luego se lleva al mercado a través y se contrasta a través del valor de las monedas así que este no entiendo por qué esa esa como preocupación porque algo que es bueno que es una estabilidad que no se ha dado en años porque ahora hay que decir hay que tener cuidado con sí yo también creo que no poder sobrevaluación es muy difícil mantenerla o sea tendría que estar inyectando dólares el banco o estar controlando el precio de 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 exacto y no hay esa intervención y no no hay intervención ni del gobierno y no hay intervención tampoco del del banco de méxico en ese sentido bueno vaya ni cuando interviene puede controlar el precio bueno sí sí no claro pero le metía o sea era prácticamente la oferta de dólares baratos que metía el banco de méxico era una gotita contra el mar que venía claro o sea no controlabas el precio como inocentemente a veces esperaban digo el caso más patente argentina si no lo que pasa es que cuando el banco de méxico ha intervenido en los últimos años cuando ha intervenido en dos o tres crisis así de manera como si tú quieres decirlo tímida o mínima porque era venta de de dólares este diarios diarios este pero una una cantidad pequeña para el para la crisis para la demanda de dólares entre ellos es para dar señales de que el banco de méxico o sea estaba al pendiente algo simbólico más que algo práctico sí para decir bueno está pendiente y además de dar señales de estabilidad porque el banco dice bueno sí tengo pero lo voy a manejar de manera responsable porque hay reserva sí me explico reservas además las que tenemos entonces entonces se van a manejar de manera responsable son señales buenas a mí me parece que son señales buenas porque a final de cuentas el dar dólares en una economía en un momento de crisis sobre todo en un momento especulativo es que le vas a dar dólares baratos a quien está especulando claro sí sí porque efectivamente un día antes subió se espera que al siguiente día suba y entonces le vas a dar dólares baratos para el que tiene dinero a que siga exacto entonces más bien estás alimentando y vamos a decir subvencionando la especulación y pues no este de hecho la ese tipo de especulación francamente desde mi perspectiva porque es muy dañina para el resto de las economías para el resto de la economía es muy dañina para los efectos sociales de desigualdad y pobreza que puede propiciar debe ser castigada pues debiera ser pero pero en realidad yo creo que es sancionada pues sí pues yo creo que es complicada eso en una economía de libre mercado cómo separar al que honradamente está trabajando y quién es el que está especulando de esta manera o sea no pues de una manera sencilla bueno en principio es no dándole los dólares bueno de entrada que te compre un millón de dólares directamente del banco que entra a la subasta que lo compre que lo compre en el mercado ya como esté si me explico sí que ya directamente te compra uno dos millones de entrada o que saques realmente toda la intervención y se lo lleven cuatro compradores por ejemplo ahí ahí podría ser entonces ese es el asunto y además termina por presionar más la moneda ese tipo de especuladores cuando lleguen y todo lo empiecen a acaparar bueno pero eso viene al caso presente porque por esta idea de que la moneda puede estar sobrevaluada creo que en el tipo en el modelo de ajuste cambiario que existe que es a través de la libre fuerza de oferta y demanda en este caso divisas particularmente de dólares la sobrevaluación si se presenta si es que se presentase se ajusta y se ajusta de manera relativamente rápida así que no por eso no debemos preocuparnos creo que insisto muchísimo en que hay estabilidad en la economía mexicana y mira yo tengo esta esta idea la prensa se mete mucho en 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 los datos anecdotarios y en las cuestiones de política que a veces no son trascendentes para la economía y dice ah le regalaron este al gobierno mexicano le regalaron a César Duarte porque lo arrestaron le regalaron al general si me explico son regalos de Trump a a México por no sé qué y uy hay especulaciones y se desvienen en escribir a favor y en contra y estas cosas bueno el verdadero regalo desde mi perspectiva que le dio esta administración norteamericana a la administración federal fue el tratado de libre comercio el T-MEC que realmente el famoso T-MEC te digo que a mí me parece que ese y por más y por más que quieran decir que se criticó al gobierno mexicano que a López Obrador que porque fue allá y que porque no sé qué y salieron los memes y toda la cosa ok que se dediquen a eso la gente porque no ven lo trascendente pues fue porque el gobierno mexicano entendió que sí era el regalo yo creo o sea es lo que te decía eso es fundamental y sí que nos llegue en un momento necesario el T-MEC o sea llegue en el momento yo creo que clave porque oposición había de varios y oposición había de un partido y de otro y más en una en una etapa en donde se ve a México como el que roba empleos allá como el que este está haciendo prácticas antidumping todo este tipo de cosas entonces aún en ese contexto y en las condiciones en las que estaba vamos a decir el enfrentamiento entre los partidos y en Estados Unidos aún así se firma el tratado y se firma y empieza a propiciar esta estabilidad esta esta proyección positiva esto de las de las exportaciones que están incrementándose a un ritmo que no se esperaba entonces desde mi perspectiva el verdadero regalo fue ese y todo el mundo se va con lo anecdotario con el tapabocas de obrador en el ahí ahí es el análisis al que más más lejano puede llegar mucho de la prensa y decirle discúlpame pero este país ha cambiado y necesitamos mucha seriedad ponte a analizar mejor realmente lo que es el tratado libre de comercio cómo va a impactar en lugar de estar diciendo que le están dando de regalo a una persona que metieron presa o que alguien le guiñó el ojo que si se puso o no tapabocas o sea ponte serio en este momento ya sabes que precisamente dentro de esos de esos cambios y esos pues yo no quiero decirlo como tanto como regalo pero sí compromisos que se adquirieron con el T-MEC está la parte laboral y yo creo que va a jugar un papel trascendental el próximo 2021 o sea es decir llámese ya sea por el incremento del salario mínimo que están unos que sí otros que no que sí se dio y que obviamente se va a dar pero en qué porcentajes ¿no? Estaba estuve en la conferencia que tú no que tú no pudiste ir de de estas cuestiones laborales y obviamente también los cumplimientos de la reforma de esta reforma laboral junto con el T-MEC y estaba una persona de la comisión de salarios mínimos y comentó algo que que digo se ha dicho hasta el cansancio pero que yo sigo todavía sin creer aunque obviamente las evidencias muestran lo contrario que que ya van a crecer que el salario va a crecer por arriba de la inflación bueno el salario ya este ya recuperó o sea el salario por primera vez en bueno si hubo un año no recuerdo cuál es de la primera década del 2000 que ocurrió eso hubo un año me parece pero pero fuera de ahí siempre ha sido un decrecimiento del salario real sí claro ha estado por debajo de la inflación pero este último año este si no es que estos dos últimos años pero este último año no 2020 2019 ya también mostró un crecimiento una recuperación el salario sí claro entonces te digo que también son cuestiones que van a estar atadas a este T-MEC porque era de las digamos de las mayores preocupaciones que tenía principalmente Canadá que aquí se pagaba menos y que mira yo no quiero entrar en cuestiones de esto de conspiración y todas estas situaciones pero yo sí creo que el gobierno mexicano aprovechaba eso realmente pagar poco o sea y mantener sueldos bajos para atraer a la mejor industria o mantener competitivo al país y se me hace algo muy perverso o sea es decir que mantengas a una población realmente con unos salarios bajísimos en relación con tus vecinos y que lo ates a la cuestión de productividad cuando ya está comprobado que la productividad tanto en el país como obviamente en Canadá y en Estados Unidos ha subido cada año cada año sube la productividad pero los salarios comunes lo platicamos cada año también iban para abajo no era pero aquí a ver tenemos que ser claros aquí no es que un gobierno lo decida como tal es decir hay la economía no es gobierno la economía son intereses intereses y de esos intereses a veces unos privan a veces unos dominan a veces otros y en este caso obviamente era el sector exportador el que el que estaba dominando dentro de la negociación de macroeconómica y claro que se tenían que mantener los salarios bajos porque estaban compitiendo precisamente así no es que el gobierno no es que un gobierno dijera vamos a competir así es que el sector exportador no estaba cambiando de estrategia de competitividad y mantenía y quería seguir manteniendo y seguramente algunos sectores todavía lo quisieran hacer mantener los salarios más abajo de la propia productividad oye me está llamando aquí Artura Corte este vámonos si ahorita regresamos rápido claro que sí ya ves al calor de esto de los salarios me llamó a corte y no me di cuenta oye deja voy por agua si voy por un tequila ok pues perverso no los salarios bajos quedaban bajos y quedaban quedaban mal al final yo no sé qué tanto vayan a subir ahorita que regrese Luis Enrique que nos platique y qué tanto vaya a quedar ese diferencial obviamente entre las economías pero aún así evidentemente el país sigue siendo más barato México que Canadá y que Estados Unidos evidentemente y también un gran gran componente de estos son los salarios y yo creo que es algo que cada día preocupa más porque si no lo tenemos claro y no tenemos cuidado en que el componente de los salarios y la fijación de estos salarios no es meramente como ahorita decía Luis Enrique pues fijado por un sector o no debería ser fijado por un sector nada más que posteriormente pudiera estar perjudicando a unos y beneficiando pues a pocos ¿no? a un grupo nada más que esté al frente de estas exportaciones o de estos sectores como podrían ver pues así más o menos están las cosas y están está está la situación que que tenemos ¿no? en este país que todavía todavía no se nos cae a pesar de los pesares y a pesar de los de los dirigentes y de las administraciones y de la corrupción y la violencia así que bueno aquí lo vemos Artur listo fuiste fuiste por tu tequila aquí tengo a Artur que está chateándome que ¿por qué no le has comentado nada en Face? ah no ya no lo he visto ya no ya no pone nada ¿o qué? que ya está ahí regresamos al aire que ya ya me lo regresamos lo pongo no sé a lo mejor está trabajando Artur ¿no? es por eso que no no está participativo con esto de las redes sociales oye yo sí creo que es un punto de veras serio ¿eh? bueno regresamos aquí al aire ya estamos en solo negocios después de esta brevísima pausa y ya en la recta final del programa de este 8 de diciembre ya casi siendo la 5 decíamos antes de irnos a corte presidente estábamos hablando de uno de los componentes que había sido de los principales en el en el T-MEC ¿no? en las negociaciones del T-MEC y eran los salarios y presidente que parece ser que ahora sí los salarios están digamos teniendo una continuidad de acuerdo a la inflación que se tenían y no antes que era un chiste si te acuerdas que decían no sé subía había inflaciones en aquellos tiempos a lo mejor de arriba del 10% y el salario se iba al 5% de tal manera que cada año perdíamos y perdíamos y perdíamos este mayor capacidad ¿no? de compra parece ser que ahora no y parece ser que quieren tener mucho mucho control en lo que están diciendo obviamente porque también hay un componente que quisiera que platicáramos Luis que yo no sé al final si es problema para México o no o que y que ahorita se va a ver muy mermado y algunos dicen que fortalecido que es el sector informal ¿sí? entonces yo creo y era algo que mencionaba la persona de la Comisión de Salarios Mínimos que uno de los problemas que tenían también cuando se movía el salario es el sector informal pero yo creo que en la medida que tú subes el salario la gente deja de ver atractivo el sector informal para irse a la formalidad o si no presionas al menos al informal a que también suba los salarios porque el mercado evidentemente tiene que ajustar al personal que está trabajando ¿no? yo trabajo a lo mejor por 5 pesos fuera de la formalidad y a lo mejor la planta me está me está ofreciendo o una una empresa me ofrece 170 pesos contra los 50 que me está ofreciendo el sector informal a lo mejor ahora sí se me hace atractivo irme a la formalidad y tendría que moverlo esa es una de las cosas que no están discutiéndose mucho porque decían que el problema es esta informalidad que no está cumpliendo las cuestiones de los salarios por un lado pero también por otro lado los derechos de los trabajadores que vienen apegados a este casi fantasma que ahora lo quieren ver mucha gente ya lo ha oído que es el outsourcing desde que Obrador habla del outsourcing ya todo el mundo quiere satanizar el outsourcing diciendo que es algo malo y que es algo que no desea el país entonces esos dos componentes para que los vayas viendo ¿cómo crees que queda el outsourcing al final? Luis pues así como va la cosa yo no he visto todavía que haya alguna reconsideración parece que lo quieren eliminar así de tajo yo francamente sí creo que que más bien se tiene que regular y que debe haber mucha responsabilidad de las empresas que subcontratan es decir estar al tanto de que la otra empresa tenga este vamos a decir pues esté dentro del marco de la ley en el en el trato de sus propios trabajadores porque finalmente y después de todo una empresa yo puede decir y es así pues yo lo subcontrato yo sencillamente la pago a la otra empresa y ya pero es que finalmente lo que está haciendo es finalmente tú dices yo me desatiendo precisamente porque yo no sé qué vaya a pasar allá y en ese sentido si hay una responsabilidad de las empresas que también contratan otras empresas porque saben perfectamente que puede haber un riesgo o sea ya está en la mesa cuando tú subcontratas a alguien puede haber el riesgo de que no esté tratando a los trabajadores vamos a decir como tú mismo estás obligado a tratarlos con las prestaciones este de ley y sabes que aquella empresa pues puede estar desconociendo todo eso entonces en ese sentido creo que sí se tienen que sentar a la mesa para regularlo y que haya más responsabilidad en ese sentido claro sabes que en realidad yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es con todos los procedimientos que están pidiendo que hay que registrar a las empresas que hay que registrar obviamente a los trabajadores que tienen que tener un perfil o sea que nada más te permiten subcontratar gente con un determinado pues vamos a ponerle perfil pero digamos expertizo que tenga una característica de una especialización lo que va a terminar ocurriendo es que se encarezca esto o sea realmente van a encarecer este proceso y digo al final el mercado va a ajustar o va a lograr lo que ellos quieren se encarece y mucha gente lo que realmente no lo necesiten lo van a hacer a un lado pudiera ocurrir pero a mí me preocupa que tenga otro efecto y simple y sencillamente el que verdaderamente necesita de las empresas que necesitan el outsourcing no puedan acceder a él o sea que legítimamente lo puedan porque su operación sale más barato subcontratar a alguien que simplemente absorber el costo y meterlo en su plantilla laboral eso es lo que yo pensaría o sea digo si al final pudieras ayudar a que sobre todo empleados y digo en el caso de los operadores que es mano de obra intensiva para muchas empresas evites que haya gente que esté abusando de esos o violentando sus derechos está bien el problema es que también estás pegándole al otro sector que no no muchas veces es visto o no muchas veces quiere 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 ser visto como algo bueno no porque te digo lo que te decía la vez pasada no el sector de los meseros en el restaurantero porque nadie ve por ellos y eso nos damos cuenta que una actividad formal también se mezcla con una actividad informal vive del informal prácticamente es decir sí porque no es posible decir este porque los meseros están en crisis bueno precisamente porque están como la actividad informal que está en crisis claro hasta el restaurante decir bueno ok te pago tu sueldo y aquí está tu sueldo pero es el mínimo pero bueno ya o sea eso sería excelente sería algo pero muchos casos están que te voy a pagar un porcentaje de tu sueldo en el caso de los de los informales digo perdón de los meseros te digo son profesiones o son oficios que terminan por ser vulnerados y que nadie quiere ver o sea nadie quiere ver pero si les preocupan los otros y te dicen es que de estos hay muchos yo yo ahí diferiría yo no sé cuántas personas estén realmente en el país y cuántos tengan estos trabajos informales dentro de los formales que nadie está detectando y que al final del día no van a estar sujetos a esta nueva ley que yo creo que de los enseñanzas que podemos sacar de todo esto con respecto a la economía es que si tenemos que regular más si tenemos que estar más atentos a la protección y en este caso de de pues de la población vulnerable que son los trabajadores o sea que están sujetos a finalmente podemos entender que esté sujeto a un vaivén de la economía eso pero tenemos que procurar una mayor protección a los trabajadores para para eventos de este tipo y de otros de otra naturaleza tenemos que 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 tienen en ese sentido una visión más solidaria y este una visión de 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 más social en en este aspecto y creo que tenemos que voltear a eso claro oye me llama aquí a dos minutos Artur algo más que quieras agregar antes de que no no muy bien la próxima semana todo bien yo también este nada más te voy a dejar otro grupo para que veas que están dentro de y no quiero decir que es outsourcing directamente pero también algo hay que ver y que seguramente los conoces bien los profesores de honorarios también es algo es algo similar o sea es es gente que al final es outsourcing o sea quieran verlo o no aunque no tengan directamente una agencia como tal que los esté contratando para luego mandarlo a diferentes universidades pero al final se contratan bajo un esquema de honorarios que los dejan de una manera muy vulnerable sobre todo personas que se dedican exclusivamente a esa actividad claro yo creo que si estás hablando de los que contratan las universidades por ejemplo sí claro universidades pero pueden ser también secundarias sobre todo escuelas privadas en ese sentido creo que no están fuera de esta misma discusión yo creo que también esperemos que tengan una posición porque aquí deben de tener también una posición en torno a esto y que y que el principio sea la protección la protección del trabajador claro bueno pues nos despedimos gracias por escucharnos nos escuchamos la próxima semana en martes a la misma hora en el programa noventa y tantos que dice Luis que es que ya para la próxima nos tiene la contabilidad que Alejandro nos dé la placa de los 100 para que nos dé la 100 ahí le voy a decir ahí le voy a decir cuándo ok bueno pues nos despedimos y mañana Alejandro en este mismo espacio a esta misma hora muchísimas gracias hasta luego listo oye pues entonces nos vemos este porque voy a desconectar que todavía sigue grabando dice Alex está todavía transmitiendo si nos vemos entonces y te llamo por teléfono después orale orale bye bye